Que bonito Que bonito Que bonito Cuando me abres Que bonito Cuando te callas Que bonito Siempre que estás Que bonito Que bonito Feliz Por el lado De la vida De estar Como siempre Que sigamos los dos Que mi cuerpo me para derrotar Que te vuelva, que tú siempre estás Y que la mano mío se marcará Que te amo, que bonito tu perdón Que bonito tu cuerpo estará 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 Y que la mano mío se marcará Que bonito sería poder moverte a tu lado Ponerme en tu corazón 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 De mi cuerpo No para de notar Mi alma Si me está en tu corazón Y me está en tu corazón Por ti Se dice pronto, eh Y bueno, la verdad es que no te hubiera gustado Cuando hay que ser Tu guitarra Entre mis varones Que bonito Poder sentirte así Siempre así Que bonito me amor Todo tu ser Que sí Que bonito me amor Todo tu ser Que bonito me amor Todo tu ser Ay Que bonito Sería Poder volar Y a tu lado Con el pecho a cantar Como siempre Hacemos con los dos Ay Con el pecho a cantar Mi cuerpo No para de notar Que tu alma Con el pecho Siempre hará Y que bonito me amor Y es mucho ánimo Más adelante Más adelante Por lo menos nos queda el consuelo De que sabemos que estás bien Y que estáis saliendo bien Bueno, un abrazo muy fuerte Adiós 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 Adiós